1, 2, 3, 4 La guerrilla me desprecia, los paracos me persiguen, el gobierno me vigila, soy un objetivo militar Por decir que esta guerra no la ganan ni los gritos, sino los que venden armas me declaran objetivo militar Por soñar en un futuro sin peñalosas, ni Uribe sin ser paz, ni tiro fijo, sin castaños, ni mancusos me proclaman objetivo militar Quisiera volver a casa, pero soy un objetivo militar Quisiera salir, caminar de noche, pero soy un objetivo militar Quisiera estar, lejos de este infierno, pero soy un objetivo militar ¡Gracias! 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 ¡Gracias!